Muero que nos cantes el sencillo del cabrón. Señor, me entiende que ya. Ya se me entiende que ya. ¡Vámonos! ¡Súperle! Estoy enojada, no. Cansada así de creerte. Harta ya de escuchar. Todavía no te callas. Entiende que ya. Que ya me di cuenta que tú solo sirves para ilusionar. Que en tu cabecita nunca me la mal habrá fidelidad. No me llames ya, no me busques ya. Entiende que no. Que todo en la vida tiene un límite y el mío ya llegó. Hoy veo que eso que me decían mis amigas. El tiempo les dio la razón. Pues tú no eres más que un perfecto cabrón. Ya no me hagas preguntas. Eso sí me incomoda. Si el dolor en mi alma y el dolor en mi cabeza ya no te importa. Entiende que ya. Que ya me di cuenta que tú solo sirves para ilusionar. Que en tu cabecita nunca me la mal habrá fidelidad. No me llames ya. No me llames ya, no me busques ya. Entiende que no. Que todo en la vida tiene un límite y el mío ya llegó. Hoy veo que eso que me decían mis amigas. El tiempo les dio la razón. Pues tú no eres más que un perfecto cabrón.